Buscando sumar al desarrollo rural de las zonas y fortaleciendo las parcelas productivas para que los campesinos mejoren su calidad de vida y su tradición y amor por la tierra, nace Rutas de Siembra, un proyecto que busca incentivar la agricultura orgánica, así como la importancia de conservar el medio ambiente y la tradición campesina. Rutas de Siembra es un proyecto de cooperación internacional financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, gestionado por Antioqueños Unidos y ejecutado por Confenalco Antioquia. Mi nombre es Diego Benítez, soy director general de Siembra Viva. Estamos muy contentos de hacer parte de este proyecto porque consideramos que el tiempo se nos agota y es urgente entender y más que entender, dar un paso y acciones concretas a reducir el calentamiento global. Nosotros los que estamos respirando hoy somos la primera generación que ha vivido los impactos del calentamiento global, pero al mismo tiempo somos la última generación que puede hacer algo al respecto. Y algo muy iónico y es que la agricultura es la causante del 30% de los gases invernaderos que se generan, es decir, una de las principales causantes del calentamiento global es la forma en la que nos alimentamos. Pero al mismo tiempo la agricultura regenerativa, que es lo que nosotros queremos trasladar a los pequeños agricultores, es la forma en la que podemos capturar carbono, secuestrarlo de forma natural y lograr que ese calentamiento global se reverse en menos de 25 años. Lo más importante es que ya no podemos ser espectadores. Todos los días que ustedes en sus casas llevan alimentos están tomando partida, si son parte del problema o son parte de la solución. Al adquirir productos de agricultura convencional están aumentando esa problemática de ese calentamiento global, pero por el contrario. Si somos conscientes y nos preguntamos, la próxima vez que llevemos una zanahoria a nuestras casas, de dónde viene y cuál es su origen y su impacto, pues estás siendo parte de la solución porque estás tomando partida. Repito, ya no hay tiempo de ser un espectador, hay que tomar partida y esta es la mejor forma. Todos los días que tomes una decisión de compra y adquirir productos, busca que sea de agricultura regenerativa. Siembra Viva se vincula al proyecto Rutas de Siembra como un aliado estratégico en la parte técnica. En otras palabras, lo que hacemos es trasladar nuestro conocimiento técnico, nuestro paquete tecnológico a los pequeños agricultores y lo hacemos de una forma sistemática. Lo más importante de lo que nosotros hacemos para los agricultores es que podemos ir midiendo cada dos meses como mínimo el avance de la reconversión de ese suelo a partir de una medida técnica de la microbiología del suelo, es decir, la biomasa, hongos, bacteria. Entonces es muy interesante porque no tenemos que esperar seis meses para que la cosecha salga para saber si tuvimos avances o no, sino que durante ese periodo regularmente podemos mostrarle tanto al proyecto como a los agricultores como a los consumidores de que ese suelo se está regenerando, de que ese suelo está más cargado de hongos y bacterias y por ende está capturando más carbono y la magia sucede, va a generar mejores rendimientos en el futuro. El proyecto Ruta de Siembras para nosotros es como la milpa. ¿Qué significa la milpa? Nosotros sembramos un maíz y cuando el maíz está a rodillas se siembra el fríjol y resulta que de la varita que va al maíz el fríjol lo abraza. El proyecto Ruta de Siembras es esa primera semilla, ese primer maíz que esperamos que si logramos los resultados va a ser esa semilla donde otros proyectos y sobre todo más agricultores van a entender que hay una forma distinta de hacer la agricultura y se van a enredar de esa primera semilla que es el maíz. Ruta de Siembras tiene esa particularidad, le está apostando, cree en que hay una forma distinta de hacer la agricultura, cree que lo tienen que hacer los pequeños agricultores y no los grandes terratenientes y creo que esa es la semilla nuevamente que está sembrando el proyecto para que en el futuro sea nuevo fríjol, si se puede decir así, se enreden en esa varita de maíz que acaba de sembrar Ruta de Siembras. Yo creo que el primer mensaje para las personas que se unen, las instituciones, las organizaciones es un agradecimiento porque es a partir de ese voto de confianza en el que las acciones y los cambios empiezan a suceder pero lo más importante es no solo ese voto de confianza y ese primer inicio sino tener la paciencia para entender que esto es un proyecto de largo plazo. Si bien en el corto plazo podemos mostrar ciertos resultados, la naturaleza es sabia y unos procesos de regeneración toman más de dos años. Entonces este primer hecho, esta primera siembra requiere tiempo y requiere un pensamiento de largo plazo. Entonces el segundo mensaje, no solo agradecerle sino paciencia y constancia en que este es el camino correcto para desarrollar la agricultura en nuestro país. Sale el sol por la mañana, la luz en la ventana, despierta corazón.